El Grupo Municipal de Adelante Izquierda Gaditana ha abierto la ronda de reuniones que la plataforma Carranza Incumple está manteniendo con todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento. Tras el encuentro, la confluencia ha decidido trasladar al Pleno de Septiembre en el Ayuntamiento las reivindicaciones de esta plataforma, que pasan por evitar que se vuelva a cambiar el nombre del estadio. Sus representantes consideran que revertir la denominación de estas instalaciones municipales supondría el incumplimiento de la ley y un agravio con las personas víctimas de la represión franquista y sus familias. Nos comprometimos con esta plataforma a luchar, a proteger y a blindar la ley de memoria democrática, que es una ley que reconcilia, que es una ley que cicatriza heridas y que es una ley que está basada sobre todo en la concordia y la justicia social. Por eso nos vamos a poner de todas las maneras al cambio de nombre de crecer al alcalde Bruno García y el Partido Popular y vamos a dar cuantos pasos sean necesarios de la mano de esta plataforma. De momento vamos a presentar una moción al Pleno el próximo mes de septiembre y, por supuesto, iremos a Madrid, iremos a donde haga falta para luchar por la justicia, por la verdad y por la reparación.